Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs. América en vivo, donde ver el partido, hora y canales de transmisión de la fecha 2 de la Liga MX del Clausura 2023. El partido entre el Toluca y el Club América está programado para que se lleve a cabo este sábado 14 de enero del 2023 a las 19 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Dicho duelo será el tercero de los cuatro partidos que se tienen programados para ese día, pues iniciará una vez que termine el cruce entre Cruz Azul y Monterrey. Ambos equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Nemesio X, Casa de los Diablos Rojos. A lo anterior se le agrega el hecho de que este partido se disputará a la misma hora que él, FC Juárez vs. Tijuana. Sin embargo, no sería una locura pensar que el encuentro entre los escarlatas y las águilas se robará las miradas. Este duelo tiene tintes de revancha para los de Coapa, pues Toluca fue el que les arruinó el sueño de llegar a la final en el Apertura 2022 al eliminarlos en las semifinales. Sin embargo, es importante recordarle a los Azulcremas que en este encuentro solamente se jugarán tres puntos y no algo más como en aquella ocasión. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir a la bombonera para ver el choque entre los dirigidos por Ignacio Ambriz y los de Fernando Ortiz podrán seguir la transmisión a través de la señal de 2DN. Dicha cadena tiene los derechos para pasar los partidos del Toluca como local, tanto del equipo varonil como de la femenil. Esto al fin representa una buena noticia para los aficionados de ambos equipos, pues todo indica que el encuentro se podrá ver por la televisión abierta. Cabe recordar que algo que provocó mucho coraje en la jornada 1 fue el hecho de que la mayoría de los encuentros fueron en exclusiva por plataformas de streaming. Pero ahora habrá una ligera excepción. Si bien no toda la jornada irá por la programación abierta, si habrá más duelos que se podrán ver sin ningún tipo de restricciones. Horario 7 y 5. Tiempo del centro de la Ciudad de México. Transmisión 2DN. Para ver el duelo por la programación abierta, se tendrá que sintonizar el Canal 2. Sumado a eso, también irá por la TV de Paga, y ahí se verá por el 102. Tras ver los primeros encuentros de ambas escuadras, la balanza podría inclinarse a favor del América, ya que después de tantos empates sino con pocas anotaciones, los azulcremas fueron los primeros en hacer 3. El equipo mantiene la idea futbolística del Tano Ortiz, mientras Luis Pérez seguramente volverá a probar diferentes alineaciones por petición de Ignacio Ambriz.